De los olvidados De May Martín y Kim Valiente Dentro del proyecto ¿Qué te parece? Si nos despullemos y nos discutimos ¿Qué te parece? Si nos desnudamos y lo discutimos Ahí va Veo un jubilado sentado en un banco del parque Olvidado el parque Olvidado el jubilado Echando migas de pan para entretener a las palomas Olvidado el fondo Olvidado las formas Veo un pobre anciano que entra en campo y se queda mirando Olvidado el campo Olvidado la anciana Veo que se agacha el indigente para disputar por las obras Olvidadas las unas Olvidadas las otras Veo que las junta todas Y se hace un pedazo algo más grande Olvidado el pan Olvidado el hambre Veo que come lento ante aquel que mira y calla Olvidado el tiempo Olvidadas las palabras Veo que el anciano sale de campo saciando Por hoy su gana Olvidado el ahora Olvidado el mañana Pero yo no puedo Ni quiero Ni debo Olvidarme de ellos Olvidar el cambio sugi Olvidar el amor Olvidar el timbre Olvidar el tiempo El dragón Olvidar el señor Olvidar el alcohol Olvidar elВО Olvidar el paso Olvidar elPe